Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del Libro de la Confianza del Padre Tomás de Saint Laurent. No se debe nunca temer, aún en el supuesto, de una vida buena. No se debe nunca temer el ejercitar demasiado la virtud de la confianza. Pues así como Dios, en razón de su infinita veracidad, merece un crédito, de alguna manera infinito, así también, en razón de su poder, de su bondad, de su infalibilidad, de la infalibilidad, de sus promesas, perfecciones estas, que no son menos infinitas que su veracidad. Él merece confianza ilimitada. No ahorren esfuerzos. Los frutos de la confianza son tan preciosos que vale la pena hacer cualquier sacrificio por alcanzarlos. Y si un día vienen a quejarse de no haber obtenido las maravillosas ventajas esperadas, yo les responderé con San Juan Crisóstomo, que dice así. Ustedes dicen, esperé y no fui escuchado. Extrañas palabras. No blasfemen de las Escrituras. No fueron escuchados porque no confiaron como convenía, porque no esperaron el fin de la prueba, porque fueron faltos de ánimo. La confianza consiste sobre todo en levantar el ánimo en el sufrimiento y en el peligro y elevar el corazón a Dios. Hasta aquí este trecho de la lectura que concluye esta obra. Nunca jamás alguien podrá decirle a Dios que confió, confió y no fue atendido. Aquí es muy clara la respuesta del santo, que nos habla de que si no recibimos, es porque no confiamos como deberíamos. Esa confianza debe ser ilimitada, en todo momento, en todo lugar. Y es algo que a Dios agrada muchísimo. La persona que confía, en el fondo, es porque tiene una fe ardiente. Y la persona que confía es como que alguien que ya está viendo a Dios cara a cara. De alguna manera, ya la fe fue superada, en cierto sentido, para darle al alma ya esa certeza de estar con Dios. Porque si confía es porque ya no duda de la existencia de Dios y no duda de su auxilio. Tiene certeza de su auxilio. Tiene certeza de que Dios nunca le va a desamparar. Hay una advocación muy hermosa, Nuestra Señora de la Confianza, que justamente nos ayuda en esta virtud. Nosotros, humanamente, ya lo hemos dicho, no podemos alcanzar esta virtud de la confianza sin una gracia especial de Dios. Nos encomendamos a Nuestra Señora de la Confianza, o, como se dice en latín, Mater mea fiduzia mea, Madre mía, confianza mía, para que ya nos alcance esta gracia de la confianza permanentemente y aumentando, aumentando a cada instante. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Bruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, Salve María.